Las del día de hoy tuvimos nuevamente hacia el municipio de Jopelchen, donde registraron las temperaturas más bajas, 9 grados en la localidad de Xcupil, municipio de Jopelchen, en la cabecera municipal de Jopelchen, tuvimos un registro de 11 grados Celsius el día de hoy, y aquí en la ciudad de Campeche tuvimos un registro de 12.5 grados Celsius en el observatorio de aquí de la ciudad de Campeche, al momento son las temperaturas más bajas que se han registrado aquí en el estado. Jopelchen